Me llamo Víctor Hernani Álvarez Mi número DNI 067-088-11 Tenía un dolor intenso en lo que es la cintura media-baja, las piernas, la parte posterior de las piernas, las rodillas y la planta de los pies, el cuello, dolores de cabeza y dolores de hombro. Bueno, yo empecé desde los primeros días de diciembre. En la primera sesión, el primer ajuste que tuve, tuve un margen del 60% de alivio en el dolor. Ahora puedo trabajar tranquilamente, lo cual no podía hacer. Cuando terminaba de trabajar era para mí sumamente agotador el ir a trabajar. Terminaba de trabajar y terminaba agotado. Llegaba a mi casa solamente a dormir. No podía dormir en ciertas posiciones. Era costoso asumir, por ejemplo, alguna posición sentado, parado y echado. Llevaba una vida un poquito difícil de soportar. Bueno, lo que yo les diría sinceramente es que acudan a un especialista como un chilo práctico. Que se hagan ver cuanto antes porque cada día que pasa el dolor es más agudo en cuanto a los dolores de columna. Yo también empecé con un cansancio. No sentía ningún dolor. Solamente cansancio. Llegaba, practicaba deporte, salía a jugar pelote y me agotaba más que la gente normal. Yo sentía esto porque también cuando trabajaba sentía que el rendimiento físico era superior, el cansancio era superior al que se le notaba a los demás. Al principio no se siente dolor. Me empezaba a doler la cintura, tuve problemas con ciertos órganos de mi cuerpo. Estuve tratándome de esos dolores durante años. La verdad que no sabía qué cosa era lo que tenía. Y cierto día que me presenté para un trabajo en una compañía de seguridad. Tuve un examen de esfuerzo físico. Tuve un problema con las piernas. Al día siguiente tuve una especie de... Se me acalambraban las piernas tremendamente. Me fui a hacer atender con un doctor de medicina general. Él me diagnosticó que era columna. A raíz de ese día, sinceramente, descubrí que muchos males vienen por la columna. Muchos dolores que uno piensa. Ciertos órganos se manifiestan con dolor a raíz de esta desviación de la columna, los problemas de columna. Yo les indicaría que hagan la prueba. Que vengan. Va a aliviar tremendamente su vida. Es un martirio vivir con dolor. Y lo peor de todo esto es que uno se trata a veces de ciertos dolores que no son la raíz del problema. Vengan al centro de bioprácticas. Su vida va a cambiar. Es un cambio maravilloso. La vida es distinta de haciendo dolor. Les agradezco ante todo la oportunidad de manifestar este momento. Y nuevamente recordarles que no vale la pena vivir con dolor encima. Vengan para que su vida sea un poco maravillosa. Un poco más maravillosa. Gracias.